Vale, ha llegado la nueva actualización de Soba y nos ha traído un nuevo personaje que se llama Lowy, Low, yo que sé, como se llama, es una puta rata, un ratón, como quiera llamarle, así que vamos a ahogar nuestra primera partida y vamos a ver las habilidades que tiene este personaje. A ver, de primeras que me toque con un nivel 5 me parece súper lamentable. Gracias juego, gracias por este maravilloso matchmaking que nos regalas. Así que bueno, dicho esto, habilidades del personaje, pues sencillas, tenemos ratoncillos que son los que nos ayudan a quitar vida y bueno, como opcional pues tenemos lo que es el arco, la lanza y la camada, así que como vemos, a ver, ahora mismo como está en nivel 1, pues los ratoncillos sí que es verdad que no bajan nada. Habría que probarlo con un nivel 7, nivel 8, porque seguramente ahí cambia. Así que bueno, vamos a matar estos guardias y vamos a ver si podemos ganar la partida. Voy a probar el arco porque me parece algo muy curioso que es muy diferente al de los otros personajes. O sea, no llega a ser de ráfaga como el del camaleón o como el del águila, ni tampoco es de una sola dirección como puede ser el de Nyx, que es el zorro, o el del pingüino. Y bueno, los ratoncillos pues funcionan igual que la granada, como vemos son más dirigidos. Y mira, me toca un nivel 3, o sea, súper injusto que me toque mi primera partida con un nivel 3. Así que bueno, está claro que este personaje es de distancia, porque nos agarra un bruce y es que no podemos, o sea, directamente no podemos. Así que vamos a intentar ganar la partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo otra opción, así que bueno, seguro que podemos hacer algo, no importa. Somos valientes y vamos a intentarlo porque somos grandes, somos... Somos una mierda. Y es que encima me mata el primero, el primero que me ha matado, el primero que me salió en partida. Pues nada, sí, sí, salgo motivado a gastarme 50 euros. Venga. Así que nada, voy a dejar el vídeo hasta aquí, espero que te haya gustado, suscríbete y esas cosas. Y prometo para el próximo vídeo traer victorias.